Hoy, hemos aprendido lecciones súper interesantes sobre la vida en el reino animal. Y cómo lo que bien se aprende, jamás se olvida. Repasémoslo una vez más. Veamos si pueden resolver el siguiente hecho animal. ¿Qué afirmación es falsa? A. La presa no puede evitar ser devorada. B. Algunas presas también son depredadores. C. La presa tiene adaptaciones para evitar ser devorada. O D. La presa adopta ciertas conductas que ayudan a evitar ser devorada. La respuesta es A. La presa no puede evitar ser devorada. Claro que puede. Solo porque son parte de la red alimenticia, no significa que quieran ser devoradas. En general, los animales depredados son muy veloces. A la primera señal de depredador en el vecindario, calopan, atacan, se dispersan. Veamos si pueden resolver el siguiente hecho animal. ¿Qué animal es una presa? A. Peces B. Pingüinos C. Delfines O D. Todos los anteriores La respuesta es D. Todas las anteriores Les sorprendería saber que hasta un depredador puede ser presa. El pez payaso llama come pequeños crustáceos. Pero eso no evita que sea el almuerzo de alguien más. De hecho, los pingüinos comen peces. Pero son presa fácil para un hambriento león marino o una orca. Los delfines depredadores, pocas de puerto y otros mamíferos marinos suelen ser atacados por tiburones. ¿Sí? El hecho de que cacen animales para comer no significa que uno no esté siendo cazado. Hasta la próxima en Reino Animal. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Era por acá? Izquierda, 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 derecha, derecha. ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Oh, qué rico! ¡Grillos! Algo sucede. ¿Quién anda ahí? Escucho tintinear. ¡Cuidado! ¡Ahí voy! ¡Ay, dulce! Oh, es pescado de nuevo. Mmm, patita. ¡Dum, dum, dum, dum! ¡Soy un tiburón! ¿No nos va a ver aquí, o sí? No, es un tiburón ciego. Ahora di queso. ¡Queso! ¡Eso es! ¡Muy bien! Una vez más viajamos por el mundo. Desde Norte y Sudamérica hasta África. De Asia a Australia. Y todo lugar fascinante entre ellos. Conocimos todo tipo de animales increíbles y aprendimos hechos importantes acerca de su capacidad para sobrevivir y disfrutar.